El día domingo 1 de abril en la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad, la luz del mundo, ubicada en el municipio de Nogales, Sonora, se dio la bienvenida a las ocho almas que durante cuatro días de sacrificio, reconocimiento y humillación lograron conmover a Dios y obtuvieron como resultado de su esfuerzo la prenda del Espíritu Santo. Al término de la escuela dominical, el ministro Efraín López invitó a la iglesia a entonar la alabanza alusiva a esta gran fiesta espiritual, mi padre es un rey, mediante la cual invitó a pasar al frente a cada uno de los ocho hermanos que con libertad entonaban esta alabanza, expresando con gran alegría en sus rostros, pues han sido parte del cumplimiento de la promesa de Dios dada a su apóstol. Entre las almas a las cuales se les dio la bienvenida, se pudo observar hermanos de diferentes edades, tanto jóvenes, hermanos grandes y de mediana edad, demostrando que la promesa de Dios no tiene límite de edades ni condición social alguna. El ministro se refirió a cada uno de ellos, aconsejándolos a no apartarse del camino de Dios y tener en sumo valor el regalo obtenido de parte de él. Recordando, de igual manera a la iglesia, que si gozamos de este hermoso privilegio, es porque en estos tiempos hay apóstol de Jesucristo sobre la faz de la tierra, siendo él el único medio para llegar a Dios. Con imágenes de Daniel Mejía, desde Nogales, Sonora, reportó para LLDM News, Eli Correa.